Por eso aún pienso en la mujer aquella, la que me dio el amor más hondo y largo, nunca fue mía, no era la más bella, otras me amaron más y sin embargo a ninguna la quise como a ella. Ella fue lo cercano en lo remoto, pero llenaba todo lo vacío. La verdad no sé, la he visto varias veces en mis sueños, pero no sé, no, no. ¿Discoteca? Sí, para discoteca, a meñarlo como un jugo lechosa. ¿A gozar? Sí, a gozar, a gozar, hasta las 15 de la mañana, hasta la fitting del amortim, vamos, vamos. ¡No, mamá, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! La décima vez que vengo, que llueve, que compro las flores, que subo cogiendo las escaleras, que te dio el vuelto de que no encuentro en tu casa y tú siempre con un perro, con uno, ¿sabés qué, manda? ¡Es la décima vez! Me agradezco por diversas cosas, soy un tipo, soy un tipo de mente abierta. Este pequeño ya me caracterizaba por una personalidad excepcionalmente calentosa. Compañeros, compañeras, sabiendo este saber que ya sabíamos, ya sabemos que sabíamos, quiero saber, quién sabe lo que necesitamos saber. Y como sabrán, hablo de compro, feroces, atroces, atroces, agobiantes, apoteosos, no. Males, males que nos dividen Males que nos destruyen Males que nos abrojan Desde que todo comenzó He estado alimentando cada sensación del hombre Y nunca lo he juzgado A pesar de sus imperfecciones ¿Por qué? Porque yo soy un f*** de la mujer Las chicas son divinas Yo soy divino Y la banda es divina Y aquí vienen las chicas Todas las noches es una batalla Para que las chicas no se quiten la ropa Venga, quizás hoy Esperamos la batalla Venga, 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 venga Venga, 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 v